El Cantón de Pérez Celedón ocupa los primeros lugares en accidentabilidad del país y los motociclistas son las principales víctimas. Es por eso que el COSEBI busca la manera de generar conciencia de los jóvenes principalmente para que se evite cometer todo tipo de imprudencias en las calles. Uno de los proyectos principales será la administración y mejoramiento del parque vial ubicado en Villaligia. La intención es dotarlo de todo tipo de instrumentos que ayuden a educar a grandes y chicos en materia de prevención vial. El tema principal con los regidores fue el COSEBI ofreció agarrar y administrar ese parque por 25 años. Entonces invertir, que vamos a hacer la pista nueva, vamos a equiparla, también vamos a hacer un auditorio para que sean no solo los niños en la mañana, en la tarde, pero también llevar a los jóvenes, pero también llevar a los choferes de las cañeras, a los taxistas, que sea un centro para educar, para alfabetizar a la gente en el tema de la seguridad y la movilidad segura, que eso es algo que a nosotros nos ocupa bastante. Hay que invertir en cómo la gente tiene que cambiar la actitud, hay que trabajar con los niños, si trabajamos con ellos vamos ganando, si trabajamos con los jóvenes en su lenguaje, en sus formas. Dentro de los proyectos además destacan los talleres con jóvenes mediante el uso de lentes que simulan el consumo de alcohol y su efecto en los conductores. La intención es que cada joven experimente lo que es conducir bajo efectos de alcohol y también marihuana. El próximo 27 de mayo se presentará el convenio y los regidores para programar las inversiones en el parque vial. Ya van a ver cuando traigamos los equipos, mandamos a traer desde Estados Unidos unos equipos muy interesantes, son una especie de lentes, que esos lentes son seis lentes que simulan como de buceo, se llaman los goggles, esos simulan diferentes niveles de alcohol en sangre, entonces los ponemos a los muchachos, los montamos en un circuito regulado a baja velocidad para que ellos experimenten lo que significa manejar bajo influencia del alcohol y también trajimos uno para marihuana, o sea que produce la sensación de cuando alguien fuma marihuana y maneja. ¿Cuándo vamos a tener eso aquí en Pérez? Pronto, pronto, pronto. Entonces con el parque para concretarle, los regidores están, ya tenemos fecha para el 27 de mayo, vamos a presentarle al consejo municipal con el alcalde y todo lo del convenio y a partir de ahí ya empezamos a programar las inversiones en el Parque Pérez de León. Con respecto al presupuesto, se espera abrir un presupuesto extraordinario para facilitar el arranque de las obras, las cuales podrían iniciar en el 2017. Yo creo que si el presupuesto se aprueba, bueno, si es un presupuesto extraordinario, puede que digamos nosotros, ya determinando cuáles son las obras que vamos a empezar, porque, o sea, vamos a invertir para que quede claro, no vamos a invertir solo el año entrante, no vamos a invertir solo este gobierno, no, vamos a invertir a largo plazo. O sea, vamos a equipar a Pérez de León de todo lo necesario para que la gente de Pérez de León sienta que efectivamente se puede movilizar segura, pero con un concepto de equidad, los de los distritos igual a los de la ciudad de Pérez de León. O sea, que también ellos tienen derecho, también ellos tienen toda la posibilidad de que puedan salvarse ante un accidente, de que puedan tener prevención, pero igual a todos, los de la ciudad y los de aquí. En el mes de junio habrá un simulacro de un accidente en carretera en el CTP de Platanares. ¡Gracias!